Simba nació y los animales cantaban el ciclo de vida. Scar no fue a la ceremonia. Simba le molestaba Mufasa a morar al reino. Simba hablaba con Scar del elefante de cementerio. Simba y Nala fueron al elefante cementerio. Los hienes perseguían a Simba y Nala. Mufasa salvaba Nala y Simba. Mufasa y Simba hablaron de las grandes reyes del pasado. Scar dijo su plan a las hienas. Salvarme hermano, salvarme hermano, que siempre hay vida al rey. No! No, frere y no volver. Pumba y Timón encontraron a Simba. Scar se convertió al rey. Pumba, Timón y Simba cantaban Hakuna Matada. Timón y Pumba criaban Simba. Nala encontró a Simba. Rufiki convenció a Simba a volver. Los Pride Lands no tienen comida. Simba enfrentó a Scar. Los pelearon. Scar murió. Simba se convertió en el rey. Scar... No, 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 no. Frau y Illeru sanno sabe de los editores que являются un maero adiós.